Hola amigos de Jotahack, el día de hoy tenemos un juego de Halo, vamos a jugar la versión gratuita, jugamos la versión live ¡Usted viene! ¡Enevió en lista! ¡Objetivo conseguido! ¡ilimiré! ¡Nos vemos! ¡Muchas! 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 Bueno, esta fue la versión de prueba, espero les haya gustado este tutorial, denle like a Jotahack, próximamente traemos otro tutorial para probar bien mas juegos, gracias.